¡Los Jitomatazos! Oigan, el flamante gobernador de Morelos, ¿a qué no saben qué? ¿Qué? Que no le dan las cuentas, Cuauhtémoc Blanco. Me faltaron deditos para que le saliera el dinero. Le prestamos dedo. Pero quien nos tiene toda la información, nos ha querido Maruicha, regresamos contigo. Adelante, Maruicha. Ya estamos de regreso y ahora vamos a hablar de Cuauhtémoc Blanco. ¿Ustedes recuerdan que la semana pasada dio una entrevista donde no le salían las sumas? Dice que de 10 hombres peligrosos solamente habían agarrado a 7, así que le hacían falta 4. 4, sí. Entonces lo fuimos a buscar y reconoce, reconoce su error. 7, personas peligrosos. 7, nos falta el 4 de 10. Nos falta el 4 de 10. Ah, no pasa nada. Uno se equivoca. ¿Cómo tenemos equivocaciones? No pasa nada. ¿Tú crees que me preocupa? Digo, todos los equivocados, no es perfecto en la vida. Digo, me equivoqué y nada más. ¿Cómo no tengo nada? ¿Por qué? Nada, hasta yo me río. Digo, así como me equivoqué aquí, me he equivocado también en el fútbol, no pasa nada. Este, pues me equivoqué y qué. Este, como se equivoca a muchos políticos, hasta presidentes han equivocado y no pasa nada. Te ríes, este, como te menciono, este, un día también en el fútbol, en el fútbol también me equivoqué y no pasa nada, créeme que no pasa nada. Pues nadie me es perfecto en la vida. ¿Qué le podría decir a la gente que vive aquí en Parnavaca? ¿Aquí están famosos que, por ejemplo, a José Manuel Quiró, a su hermano Julián, que ya no quieren vivir aquí por el miedo que quieren? Pues yo no sé. Yo no sé qué, mira, este, no sé qué habrán hecho ellos, este, no sé si algún día tuvieron una pelea o no tuvieron una pelea con alguien. Simplemente apoyarlo. Siempre le dije que lo que él escogiera, que sea uno de los, uno de los mejores, ¿no? Y si tomó ese camino de gastronomía, pues para apoyarlo. Como te digo, este, mi hija también quiere ser, este, enfermera y vamos a apoyarla. Entonces, si él se mete a Masterchef, yo ni voy a opinar. Si lo critican, que lo critiquen, les tiene que defender. Ahí está Cuauhtémoc Blanco dando la cara y dice, bueno, pues si otros han equivocado, también me equivoqué en el fútbol, nadie es perfecto. No, ¿cómo dice él? Nadien es perfecto. Estos fueron los quitomatazos. Hay mucha diferencia entre nadie y nadie. Exactamente. Y por supuesto, no dejaron de faltar los memes de Cuauhtémoc Blanco. Buenísimos. En este mundo hay tres clases de personas, los que sabemos contar y Cuauhtémoc Blanco. La verdad es que sí, el humor mexicano nunca falla con todos los memes. Gracias a Huicha y estos fueron... ¡Los quitomatazos! Gracias por los quitomatazos.